Rataplan regresa a Baracaldo del 16 al 22 de septiembre con una amplia oferta de espectáculos gratuitos en la calle. La Plaza de las Esculturas y el Parque de los Hermanos serán una vez más los escenarios de este festival que se suma a la iniciativa Open Cal Euskadi, en la que diferentes festivales de las artes escénicas de calle se unen para ganar experiencia y configurar programaciones actuales y de calidad. En Baracaldo llevamos muchos años programando cultura en plena calle y eso nos posiciona en un buen lugar a la hora de contar como referente. En septiembre contará con 12 nuevas propuestas teatrales, entre las que podrán verse estrenos y espectáculos que en estos momentos están ocupando las plazas de ciudades en todo el mundo. Con la vuelta al colegio ya podemos empezar también el curso escolar y Rataplan es una de las citas ineludibles de este mes. Una vez más se ha optado por realizar dos espectáculos por día, a las seis y media y a las siete y media de la tarde, para poder llegar a un mayor número de público. El miércoles 18 y el domingo 22 habrán una sola propuesta. Las actuaciones son completamente gratuitas.